bueno bienvenidos a mi primer live esto es para mí toda una novedad así que si hay errores o pasa algo no me lo tengáis muy en cuenta bien he hecho este live para empezar a resolver posibles dudas que tengáis sobre tus rutinas sí que es verdad que hemos estado hablando de diferentes activos como el ácido glicólico retinoides un montón de cosas así que estoy abierta a resolver cualquier duda que tengáis para poder hacer que vuestra rutina sea lo más efectiva posible así que vamos a esperar a que la gente se una y vamos a ir resolviendo dudas bienvenidas a todos vamos a esperar un poquito para ir mirando que se una la gente y vayamos resolviendo dudas sobre rutinas y activos que hayáis ido introduciendo en vuestra rutina actual así que si queréis vamos esperando un poquito esperaré un minutito o así y así nos ponemos al lío es mi primer live así que muchas gracias para aquellas que os unáis y nada vamos a ir haciendo si queréis ir preguntando algo pues vamos haciendo tampoco vamos a estar aquí sin hacer absolutamente nada también puedo contaros un poquito la rutina que yo estoy utilizando ahora mismo que se basa sobre todo en tratar la firmeza y y las manchas que yo desde muy jovencita en los 30 empecé a tener manchas y de ahí que empezará yo a bueno a interesarme por este maravilloso mundo hola carmen qué tal bienvenida y gracias por unirte he visto tu comentario y muchísimas gracias me encanta a ver el peeling de ordinario y tengo un poco la piel áspera si a lo mejor te irritó un poquito es un peeling potente es muy importante que después de utilizar peeling sobre todo los que llevan alta concentración de ácidos utilicemos una rutina enfocada a hidratar vale así que es bueno que al día siguiente utilice sérum de ácido hialurónico o con activos que contengan ahora no me sale el nombre activos calmantes vale sobre todo mucho activo calmante nada de vitamina c pura nada que pueda irritarte sobre todo las primeras veces vale sobre todo hidratación ácido hialurónico cerámidas péptidos si quieres se pueden utilizar cremas con péptidos pero sobre todo mucha hidratación alguna duda más algo más que queráis saber yo utilizo ácidos bastante seguido pero porque mi piel es sobre todo bastante resistente yo la tengo grasa tengo textura entonces me gusta trabajarlo para que se vean sin puntos sin puntos negros también hago comedones cerrados debido a las mascarillas que como sabéis o para los que no lo sabéis soy enfermera entonces aún me veo obligada a utilizar muchas mascarillas entonces eso me engrasa muchísimo la piel y a mí me va genial utilizar ácido glicólico ácido salicílico y como tengo la piel resistente pues lo puedo utilizar también me ayuda mucho a despigmentar y a tratar la textura incluso a mejorar si te han quedado marcas debido al acné el ácido glicólico nos va a ayudar a regenerar así que es un activo súper bueno aunque hay que ir con cuidadito con él a ver para la rosácea bueno para la rosácea los activos que mejor van sandra serían la niacinamida es uno de vuestros mejores aliados porque es seborreguladora ayuda a la función barrera ayuda a calmar a regenerar bueno es un activo súper completo que además no irrita y a la gente con rosácea os va súper bien el retinol en concentraciones bajas también lo podéis utilizar os va muy bien también también y bueno todos los activos que sean calmantes e hidratantes y que os ayuden a reponer la función barrera vale pero tanto niacinamida como retinol en bajas concentraciones y si tienes la rosácea controlada los derivados de la vitamina c en concentraciones bajas también también los podéis utilizar y péptidos y todo esto lo podéis usar así que no hay problema para hacer un tratamiento anti aging y anti arrugas para las que tenéis piel con rosácea si tienes más dudas te lo hago saber házmelo saber mar y hola qué tal bienvenida gracias por unirte tienes muchas manchas y pastillas en la cara vale pastillas o puntos ahora no te entendido bueno manchas tratamientos despigmentantes obviamente vitamina c pura y retinol nos va a ayudar a tratar tanto firmeza como manchas como bueno todo un poco pero si buscas ya un componente mucho más potente lo que podrías hacer es utilizar serums que ya sean despigmentantes a mí una línea que me encanta realmente me encanta es la del doctor arturo salva que ya he hecho algún vídeo hablando de él es un farmacéutico que ha creado su propia línea de productos y la verdad es que son una pasada tiene dos que son despigmentantes uno para gente que sufre de acné que sería el tuyo en este caso creo yo y luego otro que es para despigmentante global que incluso se puede utilizar de día con protector solar siempre 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 y que va súper súper bien lleva desde vitamina c retinol arbutina ácido tranexámico bueno lleva de todo es una bomba y la verdad es que con su uso continuado notarás una mejoría espectacular de la piel también puedes utilizar ácido glicólico si tu piel es resistente o de normal mixta a grasa porque nos va a ayudar mucho a despigmentar a reforzar la regeneración y a tratar arruguitas así que el ácido glicólico también es un gran aliado así que ya sabes hay que montar rutina con ácido glicólico bien más dudas marian tu rutina de día con contorno de ojos damae vitamina c crema hidratante protección solar muy bien vas estupenda es una gran rutina antiedad y sobre todo para hidratar y tener la piel bien la base de una piel sana siempre es una buena hidratación y el protector solar así que para montar una rutina las tres cosas básicas que tenéis que saber sería primero una buena hidratante luego una buena limpieza sobre todo por la mañana y por la noche doble limpieza y luego el protector solar esa es la base fundamental y luego añadir cositas la vitamina c el retinol y activos hidratantes y reafirmantes vale como sería el ácido hialurónico como serían los péptidos como sería el damae el matrixil el argiline bueno un montón de cositas pero si vas muy bien marian gracias a ti por unirte estoy muy feliz que más vale dudas que os puedan surgir por ejemplo podríamos hablar del damae el damae es un activo que está bastante de moda y yo creo que no no se conoce aún muy bien he hecho un par de vídeos hablando de él pero creo que que os puede interesar esto el damae es un activo es una es un péptido que ya de forma natural se encuentra en nuestra piel pero que como todo con la edad y con todo se va degradando vale entonces una de las funciones que traen que tiene que le llaman el botox like es porque nos ayuda a relajar la musculatura facial y por lo tanto ayudará que se marquen menos las arrugas aparte tiene un gran poder antioxidante que nos va muy bien para batallar contra los radicales libres y envejecer antes de tiempo también tiene poder hidratante y nos ayudará sobre todo al tema de mejorar nuestra apariencia hacer que tengamos mejor cara y la verdad es que con el uso continuado se nota un montón ahora hay muchas marcas que lo están bueno que tienen damae yo el que probé y que realmente me gustó muchísimo es el de segle clinical tiene web propia si os interesa ojearlo pero bueno hay varias marcas low cost más económicas que también lo tienen y marcas más caras que también por supuesto el doctor arturus salva el farmacéutico que antes os he comentado que ha sacado su línea propia tiene un serum de damae que tiene una pintaza increíble se lo recomendé a mi madre que lo está usando mi madre tiene 70 años y la verdad es que tiene la piel mejor no hace milagros a ver milagros alurdes mi madre ya pues tiene su edad pero la verdad es que sí que se le nota da mucha luminosidad de aparte y te deja una piel hidratada y muy bonita también hay marcas como alchemic que no sé si lo habéis escuchado que también tiene lo tiene y creo que de ordinario no sé si también tiene así que sería bueno que le echarais un ojito porque la verdad es que hay muchas marcas que lo tienen otro activo que os podría interesar lady hola qué tal a ver si aplico por la noche el serum de retinol puede seguir con una mascarilla de gemarrerías toda la noche pues depende de la mascarilla qué mascarilla es si es una mascarilla hidratante no hay problema si es una mascarilla tipo peeling ni hablar porque te va a escaldar la piel te la vas a chicharrar piensa que el retinol es un producto que ya es exfoliante de por sí y según la concentración que lo estés utilizando vamos te dejarías la piel fatal en dos días puedo poner el despigmentante el dama y la crema de noche wow a ver despigmentante depende depende hay despigmentantes que se basan en productos exfoliantes y hay otros que se pueden utilizar tanto de día como de noche porque no son tan potentes son activos que se puede se pueden usar de día como el ácido tranexámico o la arbutina que se puede usar de día porque no son exfoliantes en sí sino que actúan inhibiendo la melatonina o algún proceso de pigmentación de la piel entonces habría que ver qué tipo de exfoliante usas yo te recomendaría que el damae lo utilizarás por las mañanas porque como tiene poder antioxidante nos va a proteger así que a mí me encanta usarlo por las mañanas aparte como hace ese efecto un poquito botox te deja efecto de mejor buena cara y según la noche que hayas pasado se agradece así que yo casi casi te lo recomendaría de mañana la hidratante de gemerrería entonces sí no hay ningún problema puedes utilizar el retinol y la mascarilla hidratante pero no si te pones mascarilla hidratante no uses crema hidratante después a menos que tu piel sea muy seca entonces sí pero si no a lo mejor te hidratas en exceso sleeping nights no sé ahora cómo introduzco el damae es muy fácil el damae es un activo que no es irritante que lo tolera cualquier tipo de piel tenga sea sensible tenga rosácea sea mixta grasa da igual cualquier piel puede utilizar el damae así que lo puedes introducir sin ningún problema y anamaría tú también tú que tienes la piel muy seca y sensible y con un poquito de rosácea el damae es un activo que lo podéis utilizar sin ningún tipo de problema vale lo puedes usar a mí es lo que comentaba me encanta usarlo por la mañana ya que nos da es tiene poder hidratante antioxidante y aparte nos ayuda a relajar la musculatura y hace un poco efecto botox light así que se agradece porque hace su mejor cara y luego podemos utilizar o bien un ácido hialurónico o bien podemos usar una vitamina c dependiendo ya si tienes la piel muy sensible vitamina c no o un derivado de la vitamina c podría llegar a usar pero casi os recomendaría utilizar el damae y luego un ácido hialurónico y la verdad es que la piel os mejorará mucho si la piel es resistente vitamina c y damae es un combo maravilloso o vitamina c y ácido hialurónico a mí me encanta este combo pero sí se puede usar vitamina c con sal y con silicio con silicio o sal y cílico específica específica me porque son cositas distintas la vitamina c con sal y cílico a ver depende yo casi a mí el combo que me gusta y en bajitas concentraciones es vitamina c con glicólico un tónico de ácido glicólico por ejemplo el de pixi que es de un 5% y luego tu vitamina c te da una luminosidad en la piel brutal pero si usas un glicólico de alta potencia es decir de un 10% o más te recomiendo que lo uses solo que luego utilices un ácido hialurónico o un activo calmante e hidratante vale no no queramos abusar de los exfoliantes la vitamina c pura es exfoliante y en concentraciones altas más así que ojito no hay que mezclar demasiado los activos los ácidos según cómo hay que usarlos de noche por la mañana hay que usar dosis bajitas o ácidos que no sean exfoliantes vale como es el ácido tranexámico por ejemplo las pieles sensibles los ácidos que podéis utilizar sería el ácido láctico que es muy se da mucha luminosidad ayudar a tratar también las manchitas pero como es un ácido de molécula grande penetra poco y por lo tanto eso por lo tanto es muy poco irritante vale no no 693 vitamina c y retinol con hialuránico y péptidos un combo de activos muy bueno anti edad la vitamina c y los péptidos los puedes utilizar juntos sin ningún problema por ejemplo por la mañana por la noche el retinol con péptidos perfecto pero nunca mezclar vitamina c y retinol vale a menos que esté en el mismo serum ya formulado eso es muy importante el del mercadona uy rosín 23 perdona me he perdido tu comentario lo siento mary qué vitamina c que sea pura y no se oxide súper rápido para piel deshidratada te gustan más guau que no se oxide muy rápido hombre una buena fórmula que a mí me gusta mucho y la verdad está muy bien sería la de te lo diré cantando a ver low cost que se oxida rápido sería la de jican jorges que ya la he enseñado en alguna ocasión las ampollitas del mercadona también van bastante bien al ser ampolla realmente la fórmula aguanta súper bien no se oxida y te dura lo que te dura así que también va muy bien sino la paula choice tiene el serum al 10% de vitamina c que además en su fórmula lleva péptidos que nos ayudan a tratar la firmeza de la piel me parece una súper opción su fórmula está muy bien y es al 10% claro la las otras dos son al 20% pero duran bastante menos vale es el sistema de mercadona y 12% de serum silicio vale este serum es para tratar lo que sería a las pieles grasas vale las pieles mixtas grasas nos ayuda a matificar a seborregular a que te salgan menos granos es decir es un activo muy interesante que va bien pero es no es para eso vale no es si es el de sis vela es verdad sería para eso vale no a nivel despigmentante no es tanto para despigmentar es para sobre regular y evitar que tengas tantos brotes de acné no no sony no no 23 puedo añadir también el dama a lo que te he dicho anterior si no hay ningún problema lo puedes utilizar yo lo recomiendo por las mañanas vale lo puedes usar por las mañanas va muy bien anamaría con qué productos empieza una rutina de limpieza mañana y noche gracias a mí a ver hay muchos productos de limpieza que están bien vale lo que tienes que mirar es que no te resequen pues si tienes la piel seca buscar productos que tengan componentes hidratantes y que sean que te dejen la piel bien a mí gemarrerías me gusta mucho cerave me gusta mucho es skin integral me gusta mucho son marcas que tienen productos que realmente te van a dejar la piel muy bien sin resecar en exceso si tienes la piel grasa puedes buscar alguno que contenga en su fórmula ácido salicílico que te ayudará a limpiar mejor el poro y luego por la noche puedes usar o bien agua micelar que garnier te sirve o cualquier otra marca te sirve y luego utilizarte el mismo limpiador que por la mañana puedes usar también aceites que van muy bien sobre todo si tienes la piel grasa los aceites consiguen limpiar en profundidad y si tienes la piel sensible o muy seca te recomiendo el leche desmaquillante vale porque realmente te hidratará y te limpiará sin agredir la piel rosic 23 eso pone ay me lo perdí no ahora gracias tengo que decir que gracias a ti he compuesto esta rutina me sube muchísimo ahí pues me alegro un montón para eso estoy aquí para resolver y ayudaros con las rutinas cristina hola cristina bienvenida al canal mary perdón no hace falta que sea locos con la vitamina c una que sea potente y pura gracias potente y pura mira doctor arturo salva tiene fórmulas estupendas míratelo es un farmacéutico que ha creado su propia línea secle clínica tiene vitamina c pero no es muy suavecita la podría utilizar una piel sensible es que las vitaminas c puras se degradan es decir más de seis meses no te va a durar ninguna entonces mírate la de paula choice que está muy bien y si no mira en la web de international cosmetic que trabajan con diferentes marcas y ahí encontrarás muchas cosas interesantes dermaceutic tiene también fórmulas que están muy bien y a mí personalmente me gusta mucho tengo varios productos de esta marca y son buenos y potentes y no tienen precios muy muy escandalosos bueno a ver te va a costar 40 a 50 euros pero es que una vitamina c con muchos ingredientes muy bien formulada menos de eso es difícil del damae del damae acabo de hablar de él pero sí hija yo te respondo yo siempre me he echado el ácido hialurónico con la piel húmeda y ahora me dicen que si es si es en serum a ver el ácido hialurónico es verdad que lo que hace es atraer el agua y introducirla a nuestra piel y retenerla entonces es cierto que es bueno que antes pongamos o bien otro serum que aprovechar esa humedad o bien un tónico o un poquito la piel un pelín humedecida vale no hace falta que esté mojada sino un pelín húmeda es decir cuando te secas dejar un pelín esa humedad y entonces a aplicarte el ácido hialurónico una cosa la cosa que puedes hacer es introducir el damae que nos va a ayudar a tratar las arrujitas a mejorar la firmeza a dar luminosidad a hidratar la piel y luego el ácido hialurónico vale es un combo que a mí también me gusta muchísimo y que podéis utilizar cualquier tipo de pieles sensibles con rosácea seca mixta grasa la que tú quieras así que es muy buena manera de introducir el damae y de utilizarlo ¿qué puede ser para mis hijos en adolescencia para evitar esos granitos que les salen? mira que se limpien la cara mañana y noche con un limpiador que tenga ácido salicílico y luego les podrías comprar si se dejan una hidratante con niacinamida será su mejor aliado vale la niacinamida nos ayuda a seborregular a tratar y a mejorar las manchitas que les puedan dejar después de los granitos y si ya se dejan poner un protector solar vamos eso sería divino vale el ácido salicílico la niacinamida y sobre todo lavarse la cara día y noche les va a mejorar muchísimo ya lo verás mamen bienvenida es efectivo el colágeno líquido que hay que mezclar con la hidratante buena pregunta pues depende ahí sacamos un tema delicado vale yo por ejemplo ahora estoy haciendo a ver si noto la diferencia me estoy tomando colágeno oral y aparte en mi rutina tengo activos que ya ayudan al colágeno que son hidratantes que llevan péptidos a ver que noto en mi piel pero hay estudios que dicen que el colágeno oral en vitaminas si mejora en la calidad de nuestra piel porque nos ayudan a tener la piel más hidratada y más firme así que estamos ahí perdona que insiste el silicio desvela no es reafirmante se pone ser un reafirmante si es solo por el silicio no tengo que mirar la fórmula si quieres ya haré un vídeo hablando sobre ello porque sin el INCI no te puedo especificar y me lo he mirado por encima pero ahora no me acuerdo de lo que lleva ya te responderé a la pregunta vale Cristina yo hago vitamina C yo hago vitamina C ácido péptidos y crema sellar eso de día y de noche siempre retinol y crema muy buena muy muy buena muy buena rutina si 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 y tú también lo tomas divino pues si es una muy buena rutina la que estás haciendo la vitamina C los péptidos y por la noche el retinol muy bien se pueden introducir cosas si se pueden tratar otras cosas si pero de momento es una rutina antiedad perfecta te la recomiendo y muy bien por utilizarla Rosish 23 si porfa gracias yo sobre todo puedo mezclar con vitamina C a ver que puedes mezclar con vitamina C bien dependiendo de tu edad si ya tienes una edad madura yo te recomendaría que empezaras a utilizar pues los péptidos como puede ser el Damae como puede ser el Matrixil como puede ser el Argireline perdón que lo digo mal que nos ayudarán son péptidos que actúan de diferente manera en nuestra piel vale y nos ayudan a tratar las arrugas la firmeza la elasticidad a tener la piel más hidratada y más luminosa luego estos los puedes mezclar los tres que he dicho con vitamina C y con retinol vale y luego si quieres tratar manchas sería bueno que utilizaras pues por ejemplo ácido glicólico o serums despigmentantes que nos ayudan a exfoliar a tratar marquitas a dar luz a despigmentar es decir son activos muy buenos para alternar con esta rutina vale glicólico altas concentraciones siempre de noche vale alternarlo con el retinol o utilizarlo dos veces por semana si tenéis la piel tirando sensible si es resistente yo el glicólico lo utilizo tres veces por semana y a veces hasta cuatro lo que con cuatro ya me la noto un poco que me la sobre exfolio un poco así que tres veces por semana podríais si no dos muy bien altas concentraciones eh hablo si es un glicólico tipo tónico que son un 7% un 5% un 10% se puede utilizar prácticamente a diario si vuestra piel no es muy sensible vale yo también lo tomo vale gracias y sobre todo si se puede mezclar mi idea de gracias vale pues te lo admiraré ya me apunto el serum de sisbela y haré un vídeo hablando de él cristina estoy terminando el retinol 0 puntos de ordinari pero tengo también el de 05 retinol ahí se ha cortado no lo leo hola 0 0 0 0 0 0 0 que se ha unido bienvenida a ver cristina el otro retinol 5% de retinol de qué de qué marca si no cristina no puedo saber normalmente 5% se refiere se refiere a 0.5 no es que lleve un 5 como tal porque el máximo permitido creo que es un 1 por ciento de retinol en las fórmulas aquí será será un 0.5 el porcentaje está muy bien es decir el 0 0.5 porcentaje de retinol se considera de potencia media alta vale así que ya te podrías quedar con ese porcentaje de por vida no hace falta pasar al 1% que quieres probarlo ningún problema pero hay estudios que comentan que realmente un retinol de un 1% a lo mejor realmente te hace el mismo efecto que uno de 0.5 porque nuestra piel al final tiene una capacidad de absorción y por lo tanto a veces no llegamos a absorber todo lo que le estamos poniendo es igual que las concentraciones de un 30 por ciento de vitamina c no hace falta rizar el rizo vale una vitamina c al 10 por ciento está muy bien ya para tratar nuestra piel para darle luminosidad despigmentar y 1 al 20 ya es la bomba no pero un 30 ya no hace falta realmente ordinari vale la de ordinari si es un 0.5 la verdad es que si te funciona te podrías quedar con este luego hay que mirar dentro de los retinoles lo que hay que mirar es qué activos más llevan de ordinari si tú buscas sólo un retinol y que te haga el efecto del retinol ya te serviría si buscas que además lleven más cositas como por ejemplo a mí gemarrerías me encanta es un 0.3 es menos pero en su fórmula lleva activos que son calmantes porque llevan yacinamida que también ayuda a seborregular y a despigmentar y aparte lleva péptidos en su fórmula así que es un activo que ya no sólo por el retinol te va a ayudar a tratar sino que lleva otros activos que te van a ayudar a tratar la piel así que a veces no es sólo buscar un activo sino mirar que lleva esa fórmula si te va a hidratar o te va a secar más o te va a ayudar a despigmentar entonces cuando busquemos un activo hay que mirar esas cositas a ver si es qué es lo que estás buscando tú para tratar tu piel mil gracias de nada para eso estoy el retinol en general me está encantando es que es una maravilla carmen yo de verdad ahora me he quedado sin él tengo otro que es menos cantidad y estoy pensando qué hacer si comprarme el mismo o buscar otro que por cierto si queréis que pruebe algún retinol ahora es el momento hacedmelo saber y así lo busco y a ver si me interesa y pruebo uno diferente pero a mí gemerrerías de verdad creo que es uno de los mejores retinoles que puedes tener porque es una fórmula muy efectiva para tratar la piel a muchos aspectos reafirmarla y sin ser agresivo en sí y con el tiempo con el uso te dejo una piel muy 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 bonita a ver mamen hola bienvenida tengo piel atópica y rosácea compré ácidos y vitamina c del mercadona cómo debo introducirlas bien a ver piel atópica y rosácea hay que ir con cuidado vale la vitamina c del mercadona no te la recomiendo porque es vitamina c del 20% y si tienes rosácea y más activa no te la recomiendo si tienes una rosácea muy poca rosácea y muy controlada aún te digo que la pruebes pero yo te recomendaría derivados de la vitamina c porque si no te puede te puede brotar la rosácea para piel atópica yo te recomiendo piel atópica y con rosácea yo te recomendaría que si lo tienes todo muy controlado derivados de la vitamina c vitamina c pura olvídate las ampollitas del mercadona de alfa hidroxiácido y pha que son las que yo he hecho vídeo y estoy usando y me encantan tengo que decir que me encantan podrías usarla una o dos veces y luego después de aplicarte la ampollita ponte sobre todo una buena hidratante una fórmula que sea calmante que sea para reparar la función barrera te recomendaría gema herrerías vale para que la uses después de la ampollita para evitar que se te altere mucho la piel pero si no los activos que más vas a amar son los hidratantes el ácido hialurónico la niacinamida también te iría bien tanto para la rosácea como para la piel atópica porque son la niacinamida te ayudará a la función barrera te ayudará te ayudará a seborregular y a tratar tu piel así que te irá súper bien también puedes utilizar péptidos es decir si quieres tratar la piel lo que puedes hacer es utilizar péptidos como el matrixil el damae te van a ir súper bien pero sobre todo sobre todo cremas que sean hidratantes y función barrera vale para luego para sellar después cristina dónde venden esa marca que dices cuál qué marca la de jika jorjos si es esa la puedes encontrar creo que es en druni y en international cosmetic que es una web que tienen diferentes marcas ahí también la encontrarás lady yo estoy encantada con el retinol de gema herrerías es que es una pasada lo aplico a noches alternas con el damae de artur salva perfecto una rutina maravillosa aunque sigo diciendo que el damae a mí me flipa por las mañanas herrería puede ser la marca que digo herrería herrería sería gema herrerías es la marca que he pronunciado hola bienvenida teres hisbert que nombrecito perdona si lo digo mal mira estas dos webs de international cosmetic yo de allí desde que descubrí esta web saco muchos productos de allí dermaceutic jika jorjos paula choice tienen muchas de verdad míralo gema herrerías sí dónde la venden pues mira gema herrerías la puedes encontrar en múltiples farmacias si eres de españa la pues yo la web que me encanta bueno una farmacia online que encontré que está físicamente en madrid que es galileo 61 tiene muchas marcas y yo la compro en esa en esa farmacia vale allí la puedes encontrar si no la venden en muchas farmacias gemerrerías vale cristina sí sí de toledo pues mira mira en galileo 61 la verdad es que está muy bien y también tienen segle tienen sesderma que también me gusta mucho bueno tienen muchas singuladerm también es una muy buena marca para buscar productos que sean reafirmantes vale chicas trabajan mucho con péptidos así que mirar porque tienen serums tienen cremas que están muy bien 27 bienvenida estamos hablando de rutinas y sobre dudas de cómo montar nuestra rutina cristina de nada exacto ya más galileo 61 la farmacia que os comento muchas veces tienen ofertas y podréis sacar productos a muy 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 buen precio la verdad es que sí a mira perfecto pues sí carmen es que en muchas farmacias lo venden por eso os lo digo entonces me recomiendas para después de la vitamina c péptidos pues mira después de la vitamina c podrías utilizar por ejemplo el damae podrías utilizar un sérum de ácido hialurónico con matrixil que es por ejemplo de incailis que es ese sérum de ácido hialurónico que en su fórmula lleva matrixil y nos va a ayudar a tratar la piel a mejorarla a la firmeza y elasticidad y sería muy bueno para después de la vitamina c si tienes la piel grasa a lo mejor te hidrata mucho entonces el damae te podría funcionar súper bien y si no puedes usar la vitamina c y una crema con péptidos que hay muchas en el mercado como por ejemplo podrías mirar la de singuladern o la de segle que tiene cremas con péptidos que están muy bien incluso tienen una crema con damae que está súper bien y te podría funcionar muy bien para complementar tu rutina me pongo de ordinary peeling al 30% una vez a la semana y no me pongo retinol que puedo ponerme no te pones retinol porque no te funciona usar 3 8 6 7 bueno tienes un nombre muy largo o porque te sobre exfolia porque si usas el peeling de ordinary del 30% es que tu piel es bastante resistente podrías usar retinol si no para tratar la piel podrías utilizar activos como son los péptidos o por ejemplo el vacuchol que también va muy bien y a largo plazo hace los efectos del retinol pero más a largo plazo vale porque es un activo vegetal que han visto que tiene efectos muy parecidos al del retinol si no haciendo eso y utilizando activos como la niacinamida también es un muy buen activo sigo diciendo podrías utilizarlo de noche como como ser un alternativo a los días que no usas el ácido a ver maría en el damae va antes o después de la vitamina c eso es importante vitamina c y retinol que son activos transformadores son activos que trabajan exfoliando despigmentando que son potentes hay que usarlo siempre primero y luego aplicar el siguiente serum que quieras utilizarlo como es el damae o el ácido hialurónico si usas por ejemplo ácido hialurónico y luego el damae te diría que usaras primero el damae y luego el ácido hialurónico vale pero si es vitamina c primero siempre vitamina c y luego el damae mary podrías hablar sobre pre bases de mimetic son para que los demás productos penetren mejor gracias pues me lo tendría que mimar mimar perdón mirar porque no estoy muy familiarizada la verdad si quieres lo miro me lo apunto y lo miraré vale mimetic y así hago un vídeo y os explico o para el siguiente live que haga podemos hablar sobre este tema vale lo miraré usar si me pongo retinol cada día menos el día que me pongo el piling a vale por no mezclar ese día no 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 es que si utilizas el piling luego no puedes usar retinol porque lo que te va a pasar es que te vas a sobre exfoliar y te quedaría la piel en carne viva no no sobre todo no vale ya haces bien entonces si quieres usar otro serum que no sea retinol pues lo dicho yo te recomendaría si ya empiezas a tener más de 30 años peptidos serum con peptidos o cremas con peptidos para reforzar esa rutina antiedad y mantener la elasticidad de tu piel vale de nada mary que más que podemos hablar bueno mira activos no activos sino como podemos complementar nuestra rutina con tratamientos a veces nos venden cosas que ya es en exceso no hace falta utilizar todos los productos ni que todos los productos tengan todo pero una manera de trabajar la firmeza de nuestra piel es usar es hacer sesiones de radiofrecuencia por ejemplo la radiofrecuencia la puede utilizar todo el mundo vale pieles sensibles pieles con rosácea todo tipo de pieles y lo que hace es con una máquina que penetra en la piel te da calor y ese calor lo que hace es actuar en las capas más internas de nuestra piel fomentando la producción de colágeno y alastina así que con el uso continuado de la radiofrecuencia lo que hacemos es mejorar la firmeza de nuestra piel así que si tu piel es súper sensible y no puedes utilizar prácticamente nada aparte de productos hidratantes que bueno la radiofrecuencia es una técnica que puedes encontrar ahora en muchísimos sitios que no es tampoco cara y que la puedes hacer una vez al mes dos veces al mes tres veces al mes y que realmente está dando muy 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 buenos resultados gracias a todas bueno si tenéis alguna duda más resolvemos y si no vamos a finalizar ya el live que yo creo que ha estado muy bien para ser mi primer live gracias por asistir me he estrenado porque nunca lo había hecho y la verdad es que me está gustando si os ha gustado también hacedmelo saber porque así en un par de semanas podríamos hacer otro live y resolver más dudas o hablar sobre otros temas que os puedan interesar vale también me lo podéis hacer saber por la por mi por mi link o escribirme escopio 63 va bien los aparatos de radiofrecuencia caseros y buena pregunta estoy investigando sobre el tema porque yo ya tengo 40 años voy para los 41 y la verdad es que lo estoy mirando yo me he hecho una sesión de radiofrecuencia y mi intención es hacerme una cada mes para ver si realmente veo algo porque yo empiezo a verme el párpado un poco caído si que es verdad que a nivel de patas de gallo tengo muy poquitas pero ya empiezo a tener como podéis ver el surco se me empieza a marcar más y entonces estoy intentando a ver que hago vale ya te diré cuando sepa más para las manchas que recomiendas vale tratamiento para las manchas puedes hacerlo de dos maneras que realmente notarás diferencia el ácido glicólico el ácido glicólico a proporciones ya de un 10% 7 10% o incluso más vale ya notarás diferencia las ampollitas del mercadona no es coña van súper bien a mí me están encantando y con el uso continuado verás que te van despigmentando si eres de tónicos te recomiendo el de de ordinario es un 7% y luego hay marcas que tienen un 10 como la de Inkey List que tiene un 10% su tónico y te ayudará a despigmentar a reducir los poros porque los limpia a trabajar textura y si tienes marquitas posacné también te va a ayudar a trabajarlas cuando queda el hueco me refiero porque ayuda a estimular lo que es la epitelización a regenerar la piel que no me salía vale y luego puedes utilizar serums despigmentantes que lleven alfarbutina que lleven ácido tranexámico ácido láctico mírate si no te importa invertir Arturo Salva tiene dos serums despigmentantes que son una pasada de verdad notarás mucho la diferencia rossi 23 ay pues me alegro que participes conmigo muchas gracias que ampollas son como se llaman las del mercadona son unas ampollas que llevan alfa hidroxiácidos y beta hidroxiácidos es AHA y BHA vale son unas ampollitas están allí están las de vitamina C las de estas luego hay otras que son son probióticos y otras búscalas porque la verdad tiene una fórmula muy buena lleva ácido glicólico ácido láctico ácido mandélico y lleva probióticos dejan una piel espectacular al día siguiente tienes la piel súper luminosa a mí me está gustando mucho Giménez 1 es Arturo Alba tal cual Arturo Alba vale ya lo verás la verdad es que es un farmacéutico que ha montado su libro es una línea de cosmética y tiene unas fórmulas brutales de verdad míralo échale un ojo búscalo por Google que lo encontrarás Usher perfecto tienes un nombre muy largo Mónica Aparicio para las cicatrices vale lo mismo para las cicatrices el ácido láctico te va a ir de coña porque ayuda a regenerar promueve la regeneración de la piel también te va a ir bien si son muchas 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 tendrías que hacerte un láser vale ir a un dermatólogo que te haga sesiones de láser si son poquitas a las ampollas con ácido glicólico potente te van a ir bien vale estamos hablando de un 10% o más y luego si tienes marcas que a mí me ha pasado gracias a llevar la mascarilla y a la pandemia que hemos tenido los serums despigmentantes te van a ir bien pero los de combos potentes vale no sólo el que lleva alfarbutina que te va a ir bien pero menos es decir busca serums despigmentantes que lleven combo de activos como la alfarbutina ácido tranexámico retinol vitamina c etc y el uso de retinol por las noches también te va a ayudar en tu caso si tienes la piel grasa y resistente yo te recomendaría que buscaras uno de 0.3 o 0.5 ya una que sea de potencia media alta vale cristina llado para piel mixtas también esas ampollas o por supuesto las pieles mixtas vais a amar estas ampollas porque te ayudan a la textura a mejorar a la apariencia de los poros te van a ayudar a se borregular te van a ayudar a tener la piel mucho más bonita y aparte es que al día siguiente tienes un glow bueno brutal yo cuando las uso y al día siguiente me aplico vitamina c o serum de damae la verdad es que se te ve la piel súper súper bonita así que míratelas porque la verdad calidad precio yo creo que es la bomba muy bien creo que con esto finalizo chicas otro día haré otra sesión para las que os habéis unido y no me conozcáis mirad mi canal hablo de muchos productos si tenéis dudas sobre algo hacedmelo saber escribidme y para las que ahora estáis he introducido en un link una bueno hemos montado yo y mi marido que es informático un enlace que da una página donde os ayudo a realizar rutinas vale así que si os interesa ahí está igualmente yo voy a seguir resolviendo dudas así que un placer chicas y gracias por esta sesión porque me ha gustado mucho nos vemos hasta el siguiente y gracias